Se le extraña demasiado la genera en la capital del corrido La capital es Julián y no está sola porque aquí siguen sus hijos Ese jefe lo es y lo era, irá y separa la tierra si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque no había los mentes Los dijeron a que andamos patrullando 24-7 Y no se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de J.L. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobre es gente Esta vida no viene con instrucciones y te enseñas el jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván De la culejana solo les sonaremos porque nos han permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por J.L. El mario no ha ensalado, se todo el mundo pese el servicio del siglo Al 700 su baile a la sierra lo recuerda con cariño Aquí manda el señor de la truna Hace chapo este, culiacán, rebaillón o la luna Ahí quedó mi compa, por ahí no saliste, ya saliste el toro Ahí está, amigo de los...